No nos tiramos para el azul, no? Al pedo, bro, al pedo Pero nosotros ya no tenemos águila parece porque no estuvimos llegando, la gente ya estaba ahí Ponete el águila entonces ¿Quién se va a poner el águila en el chón? Lo pongo nomás Pará que le voy a alargar todos los 6 tiros últimos y ya está Ya era, güey Vamos, corta el directo a la mierda porque Me anda como el oscuro cuando quiero... Uh, me salió Ah, sí Como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Me salió en el último, ¿puedes creer? Estoy llorando Te dije no, tíralo de una Me salió toda la risa, tío Creo que es lo mejor que he hecho en el año Por fin, boludo Ya, ya estaba a punto de cortar el directo Ya, chao Un paimiento, un manco este Uuuu Y... Reclame, papurri Esta parte de mi vida Esta... Pequeña parte Se llama... Felicidad Por fin Por fin, lo saqué al manco este Abrir, vamos, jueguesle, equipar Que me apareces o no? No Uh, me invitan, para, para que te invito de nuevo Vamos, chamo Vamos, chamo Eso Vení, vení, manco Desgraciado Ey, y como... En el último ratón Y como es que se le pone... Como es que se le... Para, para... Como se le pone el coso ese que lo hace flúor, así a ver No, me estás matando Yo no sé esto, brá Si no... No tengo el coso Debe estar en ropa en el... Otro En el inventario Ropa A ver... Aquí en zapato hay algo nuevo No sé que hay Esas porquerías del coso Colección Hay unas patinetas nuevas Y ahora no sé cómo se le... A ver... Ropa Eh... Tengo que reclamar, para Como buena persona Tranquilo, tranquilo, tranquilo Piensa, fechazo Piensa Ahí está Estudias, tonso Abrir Equipar ¿Que aparece o no? Pon esto no A ver... No, 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 no A ver, te invito En teoría lo equipe, pero no hace nada, para Y ahora... Ahí está No sé cómo se le... O capaz que lo tengo suave yo Yo lo tengo suave ¿Que hace algo? No, no hace nada Soy el mismo... El mismo... El mismo coso, nomás A ver, para En teoría yo lo puse equipa Y no sé que onda Ahí nos amigamos con Guardianes nuevo, eh Ah... Ahí va Queden También lo venía puteando a él A la señora A la tía Toda la familia de Garena Todo eso Colabore... A Justin Bieber Al... Travolta esa, a ver Ey, no sé dónde está el cosito ese que lo hace Flúor, boló ¿Eh? Así hice otro Este no es Este tampoco Viste que había un cosito para reclamar ahí que lo hace Flúor Ajá Bueno Ese... No sé dónde está... A ver... Vamos a equipar esto, vamos a equipar esto, a ver... Ah, pero creo que hay dos dinosaurios... eh, dos dios... Ah, acá está... Ya... Ya... Tienes razón Retiren la piedra, la vergüenza Y pongan de la piedra... ¿Qué es eso? Vamos... Así... Ahora sí... Oh, men... Ya estaba a punto de cortar el directo... Mira... Ya digo, lo voy a mandar a la mierda a Garena... A todo el mundo, es más... ¿Por qué crees que lo corté al directo? No... Es más, no sé si lo corté al directo... ¿Qué querés que te diga? A ver... Ah, no, no lo corté, boló... Así estamos... ¿Sabés que cómo tengo que jugar en el son? Miren muchachos... ¿Cómo? Primera partida que tengo del criminal rojo... Les explico cómo se hace esto... Primera vez que lo saco todo... Así se juega... Vos tenés que agarrar... Entrar... Si, personaje... Te agarrá... Y te ponés... El mejor personaje que tengas... Es... Y ahora jugamos... Vamos nomás... Ese para no darle con el gusto... A Garena... Y a todo eso que te hacen gata plata... Dejen de comprar... Dejen de gata plata... Dejen de gata plata... Dejen de gata plata... Manco... Y después cuando te digan algo... Lo pongo en el primero... Al saco... Al segundo... Al criminal rojo... Y ya lo seca todo el mundo... Oh... Qué pajo... Aquí dice... Mira en el clan dice... Felicitaciones... Conce... Manco... Por fin te salió... Dice... Fijate si estás solo en tu casa... Andala... Mierda... Hola... ¿Hace cuánto salió... El criminal? No sé... Ayer... Ayer creo... Conce... Mándale un saludo... Atentamente... Dice... A la tía de Nelson... Contale si está bien... Dice Nelson... ¿Quién es? Vos debes saber... Atentamente... Donatito... Es decir... Que lo quiero... Cod Glenn... Yo estoy feliz... Fijate en... En… Con torneos... Internacionales... Gracias por ver el video. 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 Gracias.